Nosotros somos zona austral, receptivos en lo que es Chalten y también ofrecemos actividades en Calafate. Yo como persona es la primera vez que vengo, así que estoy como muy emocionada, súper lindo todo. En los stands están todos re lindos, súper bien puestos, así que contenta. Los Vikingos es una empresa de turismo, estamos ubicados en Puerto Deseado, Santa Cruz, Patagonia. Lo que ofrecemos básicamente son excursiones náuticas para ver lo que es pingüino penacho amarillo, pingüino de magallanes, fauna, habitaje de fauna en general. Se trata de innovar siempre temporada a temporada, agregarle algo un poco a los recorridos. La temporada comienza a mediados de octubre y finaliza más o menos a mediados de marzo. Las tarifas más o menos siempre se definen los primeros días de octubre, más cercano a la fecha. Pero en promedio están 35 dólares lo que es la excursión tradicional de dos horas y media. El Cerro Frías queda a 23 kilómetros del Calafate. Es una excursión que dura cuatro horas y tenemos cuatro opciones, trekking, 4x4, un circuito de 14 kilómetros, tirolesas, un circuito de 2.500 metros y cabalgatas. Todas excursiones que duran aproximadamente dos horas de largo. Estamos haciendo una tirolesa de mil metros para reemplazar un tramo que todavía no está terminada. Calculamos que va a estar terminada en diciembre y nada, estamos remodelando todo el restaurante que va a tener capacidad para 120 personas. Y también estamos renovando la flota que estamos comprando Toyotas carrozadas para hacer la travesía de 4x4 además de los tres camiones que tenemos. Yo trabajo para Tolkeché en Patagonia ofreciendo traslados y excursiones en Calafate. Muy bien, muy bien, muy preparados para recibir a todos nuestros clientes. Lago San Martín, de receptivo especializado en Chaltén con sucursal en Calafate y Hotel Los Hielos, Hotel Boutique Los Hielos en el Calafate. Nos seguimos recorriendo el stand de la provincia de Santa Cruz. Soy Lola Morán, acá estamos en el stand de Moreno Experience, somos una agencia de turismo que trabaja en Calafate ofreciendo diferentes excursiones tanto del Parque Nacional de los Glaciares como también en Calafate y en Chaltén. Soy Fabián, soy de Sol de Patagonia. Estamos ofreciendo nuestro producto que es todo glaciares para conocer, bueno, todo lo que es el brazo norte del agua argentino y sobre todo el refugio Pegasini que tiene vista a tres glaciares que es realmente fantástico. El glaciares Pegasini, el gem y el peineta. Mi nombre es Yael Erro, estoy representando lo que es Kelta. Nosotros tenemos una cadena de hoteles, uno lo que es en Calafate y otro en Puerto Iguazú. También tenemos otros dos ubicados en Foz de Iguazú y otro más en Puerto Iguazú. O sea, estamos repartidos por todos lados para tener opciones. Mi nombre es Denise Agustina Sánchez, represento acá en la fita Hotel Edenia Punta Soberano. A pleno. No hay otra descripción. Muy a pleno la temporada, está 2023-2024. Viene muy buena para el Calafate y para el hotel principal. Gisela Martínez y vengo a representar a Glaciersland y al Hotel 349 Suiz. Bueno, nosotros venimos a captar otro tipo de público diferente al que tenemos. Nosotros somos una empresa que nos destacamos por tener grupales, nacionales sobre todo. Y en esta feed nuestra propuesta a nivel comercial es poder captar el público individual. Entonces, no solamente vamos a apuntar al público final, sino también a las empresas que trabajan individuales. Soy Soledad Blanco, soy de los antiguos y estoy representando a Hostería Wendeum. De una hostería, tres estrellas, nueva, hace un año. Y es nuestra primera vez en la fita. Mi nombre es Belén Correa, soy la gerente y estoy representando a una hostería que formamos con mi familia en los antiguos andaluzos. Calor, mucha gente. Muchísima gente. Tenés que hablar cualquier cantidad. Pero dentro, si bien teníamos unos nervios y cosas que no entendíamos bien, creo que la íbamos llevando bastante bien. ¡Vamos a San Su! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ustedes!